Hola mis queridos amigos como están todos ustedes espero que se encuentren muy bien que les parece si ahora me acompañan a hacer una comidita que va a estar deliciosa baratita cualquier persona la puede hacer fácil de hacer y donde quiera no la encuentran solamente que la hagan ustedes en su casa que es va a ser una carne molida con papitas en salsita rojo estilo coahuila quédense conmigo estos van a ser los ingredientes que vamos a ocupar para hacer esta comidita principalmente carne molida mire usted puede usar de la carne molida la que a usted le guste papitas orégano clavo de olor hojas de laurel dos cabecitas de ajo unos 5 chilitos de chile california usted puede usar el chile que a usted le guste tomatito cebollita especias sal y nor de pollo yo no le voy a echar chile enchiloso porque aquí en mi casa toda mi gente aparte de pobres son delicados pero usted puede agregarle chilito para que le salga un poquito enchilosito yo no le voy a agregar eso es todo quédese conmigo y ahorita le voy a decir paso a paso como vamos a hacer esta comida que va a estar más que deliciosa vamos a poner sus ingredientes a cocer mire el chilito cabecita de ajo las hojas de laurel y vamos a ponerle los dos tomatitos y aviéntale agüita nomas mire hay agüita nomas aunque lo tape eso es todo y vamos a ponerla a cocer ahora vamos a proceder a cortar las papitas mire las papitas las vamos a cocer y las podemos tener así a lo larguito mire así las puede usted poner a como usted le guste pero yo a mi personalmente me gustan pedacitos pero hay muchas formas de poner las papitas mire le voy a enseñar una papita entera mire pero haga lo que dito no se me vaya a cortar mire es facilito mire mire así nomas cortela se antoja verdad mire que jugosas están riquecitas pero espérese ya se suscribió a mi canal hágalo ya sonó la campanita hágalo yo lo espero no tengo prisa ya lo hizo gracias muy agradecido muy agradecido continuamos ahora mire vamos a picar una cebolla así en media luna bien finita porque esta la vamos a echar a las papitas de la carne molida mire así finita ahora el otro ajito mire lo vamos a picar bien finito porque se lo vamos a echar esto le da un saborcito exquisito que estilo estilo mazatlán sinaloa mire bien finito y ahí está listo ponga su casuelita a calentar un minuto y le vamos a echar aceite mire hay así con ese aceite eso es todo lo que se ocupa ahora como se da cuenta que su aceite ya está caliente empieza a oler no tiene que ponerle termostrato ni medidor nada empieza a oler le da al lorcito mire si le llega el lorcito huele el aceite entonces vamos a ponerle su papita porque las papitas primero porque las papitas son más duras que la carne mire mire vamos a ponerle sus papitas y después que tengan unos tres minutos les echamos sus especias ahora después de cuatro minutos destapa su salcita mire ahí está el chilito bien blandito como se da cuenta mire los tomatitos mire ya se parten solos mire ahí está y pasamos a apagarle y este arroz ya se coció dejenla que se enfríe unos 10 15 minutos y nos vamos a la licuadora después que las papitas tengan unos 3 4 minutos friéndose pasamos a echarle salcita mire así poquita mire poquita ahí no más eso es todo revuelve y ya cuando le vamos a poner la carne molida que están otros dos minutos y no le echamos sus especias porque para que agarren las especias junto con la papita y junto con la carne molida la sal se le agrega primero a esto porque estas son un poco amargocitas tienen que agarrar sal ahora después que las papitas ya tengan unos 5 minutos friéndose mire cambian de color se fijan ya se están dorando entonces pasamos a ponerle su carne molida su carnita molida y la revolvemos las especias no se le echan se le echan hasta que se revuelva vamos a revolverla quedito para que no se le caiga para afuera quedito quedito como dice el minuto cuando la carnita todavía no se pone café que todavía está rojita todavía está media crua entonces pasamos a ponerle sus especias mire poquitas mire no mucho para que no le queden agrio mire ahí así ahí así es todo ahora si a usted no le gustan las especias no le ponga póngale pura salecita mire y entonces ya lo revolvemos pasamos a revolverle mire y esto en unos 3 minutos a lo máximo ya es ya está lo más difícil son las papitas ya se dio cuenta mire las papitas ya están la carne molida ya casi está le falta como un minuto nomás ahora pasamos a echarle el ajito que corte en pedacitos y la cebolla mire porque no se lo eché al principio porque se iba a desbaratar y la cebolla y el ajito ocupo que le de un saborcito típico el milusos entonces ahí se lo revuelve mire se lo revuelve quedito quedito para que no vaya a salpicar y ahorita pasamos a echarle su salsita y este arrocito ya casi se coció vamos a moler todos los ingredientes para hacer la salsita mire aquí están los 5 clavitos mire de olor ahí se los echamos vamos a echarle media cucharadita de orégano mire ahí está y luego pasamos a echarle una cucharita de nor suiza y de una vez le pasamos la sal a sal mire con esta salsita ahí está y a la mitad de agua mire eso es todo y lo molemos vamos a ponerle su salsita mire mire nomás mire nomás la salsita que le vamos a poner rica rica ahí está ahora bájela a fuego lento ya a su estufa y déjelo que hierva a fuego lento unos 3 a 5 minutos lo revuelve y este arroz ya se coció mire nomás así déjelo después de 5 minutos a fuego lento vamos a destaparle mire el truquito que le enseñó el melusos levántela mire nomás mire que ricura entonces revuélvalo revuélvalo que no se vaya a salpicar porque esto está caliente mire nomás mire nomás las tapitas la carnita molida oh mire el saborcito que está oliendo si le llega el olorcito hasta allá verdad que si mire nomás que bonito bueno mis queridos amigos como ven aquí está mi carnita molida con papitas estilo coahuila en salsita roja que va a estar deliciosa pero vamos a probarla a ver que les parece ustedes de allá me ven yo desde aquí la pruebo pero quiere que los invite venga venga los invito un taco un taco no se le niega a nadie vamos a ver mire nomás que rico oye los ya gallos los oyó los gallos y oye nomás les llega el olorcito hasta el granero y empiezan a cantar mire a eso le gustan los buenos vamos a ver este taco ay 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 que rico está mire aquel saborcito el ajito y la cebolla al último para que le den un sabor griego delicioso queridos amigos míos disculpe que esté comiendo pero esto está delicioso me lo quisiera comer todo suscríbase a mi canal suene la campanita comuníquese con su compadre con su amigo con su amigo con su vecino con quien sea corre la voz que Sergio el miluso ya está aquí desde aquí los ángeles california Sergio se despide de ustedes que Dios me los bendiga hasta luego bye bye chau